Hola, estoy aquí con Jaime, nos hemos reencontrado, después de no sé si 3 años o 4 o 5, Jaime está cabreado, visiblemente se ha cabreado, como podéis ver se cabrea, Jaime se cabrea, levanta la pata, me va a dar un picotazo si quiere, tiene colita, es mi amigo Jaime, veis, saluda Jaime, Jaime, saluda, muy bien Jaime, hola, hola mi chico, hola mi chico, saluda. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jaime, vivo aquí, en Agua Viva, muy bien, muy bien, y dijo la orquesta, como pilla esta tía, le ve un picotazo.